Es que eso es bueno, imagínense si lo está diciendo Guima, que está del otro lado, que salió contento porque sí le costó el partido, y sí le costó el partido. Porque al final, como le dicen, nos hacen un gol de error, obviamente ellos tienen su oportunidad, nosotros también tenemos oportunidades, eso es parte del fútbol. Así es cuando duele más, ¿verdad? Cuando perdiste un partido de esta forma que es lo que nos pasó hoy. Esa parte hay que analizarlo también, es el equipo de La Juela que es un equipo de los tradicionales acá, que obviamente no por eso es que uno siente que tiene que perder, al contrario. Y uno de tus colegas lo dijo, nosotros vamos de tú a tú con ellos, de tú a tú, ¿verdad? Por eso es que el partido iba ahí parejo, parejo, cometimos un error, y un equipo como La Juela no te perdona. Esa es la diferencia a veces de los equipos tradicionales, ¿verdad? Le regalas una y, como decimos en el ámbito del fútbol, te la clavan. Pero sí estar consciente y estar anuente de que sí, hemos cometido errores que no cuesta el partido, y hemos dejado, y con eso ustedes sí, si no hemos ganado, es que hemos dejado de hacer cosas también. Pues, ¿qué te voy a decir? Regular, porque no puedo ser ni malo ni bueno. Regular, estamos en el sexto puesto, estamos a cinco puntos del primero. Creo, creo que estamos a dos o tres de la clasificación. Pero sí tenemos que retomar el camino bueno que teníamos ya. Pero ya hay, en la otra vuelta hay que hacerlo bueno. Si lo hacemos bueno, tendríamos más opción de buscar una clasificación. Y aquí estar sentados y no buscar ningún tipo de excusa, ¿verdad? Simplemente, y aceptar que el equipo sí ha bajado el nivel en los últimos cinco partidos.